Bueno, las elecciones del club van a ser el día 23 de diciembre a las 15 horas y se va a ser transmitida por Google Meet, que es una aplicación de videollamada que nos exige, bueno, personalidad jurídica para que sea grabada y después sea analizada por ellos en más tranquilo. Personalidad jurídica va a tener todo filmado, todo grabado lo que va a pasar en la videollamada, así que bueno, nosotros tratamos de seguir las órdenes que nos dan de personalidad jurídica que nos parecen muy coherentes muchas veces, así que seguimos toda regla para que sea lo más transparente posible. Hoy los socios se tienen que poner al día, los que estén en el padrón, venir a la oficina del club de día 18 y si están al día van a poder asistir a la videollamada, el día 17 vamos a publicar el link para que entren a la videollamada el día 23, así que no, se supone que está todo muy tranquilo y todo en orden, estamos siguiendo los pasos que nos da personalidad jurídica. Yo creo que el equipo que armamos es un muy buen equipo, tenemos en todos los ámbitos que más o menos hace un club cubiertos, ayer lo hablamos un poco por videollamada, por reuniones, algunas reuniones chiquitas, que tenemos muchos campos cubiertos que en la comisión anterior no los teníamos. Hoy tenemos campos sociales, campos deportivos, campos femeninos, tenemos muchos campos en nuestro grupo que están cubiertos y eso es muy importante. Así que queremos trabajar y que sean las elecciones ya para poder empezar a trabajar. Se expresa el voto con documento en mano, se tiene que mostrar en cámara y estamos analizando y estamos viendo con la empresa si no se puede hacer un tipo de planilla para que la votación sea hasta privada, que se pueda votar con un clic en la lista que vos quieras votar. Así que bueno, estamos trabajando en eso. El día sábado mañana se va a tener una reunión para confirmar eso. ¡Suscríbete al canal!